El Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, inauguró junto con el gobernador de Oaxaca, Gavino Cue, el Centro de Reinserción Social Baronil que se localiza en la Agencia Municipal de San Francisco Tanibet. Es una instalación de mediana seguridad que abarca casi cinco hectáreas de construcción y que albergará más de 1.500 internos del Foro Común. El proyecto tiene una capacidad total de 1.584 internos distribuidos de la siguiente manera, 12 pabellones de mediana seguridad para 1.440 internos, dos pabellones de sujetos de protección para 144 internos, un pabellón para discapacitados mentales para 24 internos. Esta gigantesca prisión cuenta con su propio hospital, una escuela, comedor, lugares de esparcimiento y área de visita conyugal. La capacidad de este lugar permitirá trasladar arreos de otras cárceles de la entidad que ya presentan sobrepoblación. Así, este centro es desde ahora el de mayor capacidad en todo el estado de Oaxaca y de los más amplios en el país y en la zona sureste. De esta forma se contribuye a batir sobrepoblación, a fortalecer seguridad penitenciaria y a dignificar la estancia de los internos. A pesar de no ser un penal de máxima seguridad, cuenta con tecnología de punta, como cámaras de videovigilancia, puertas eléctricas, sensores de movimiento y hasta escáner de rayos X. Con la apertura de esta prisión, el gobierno del estado cerrará seis centros penitenciarios que ya son inoperantes. Vamos a cerrar cuando menos seis penales en toda la entidad y vamos a despresurizar el penal de Iscotel, que sin duda es un penal que, si bien es cierto, no está sobrepoblado en un porcentaje muy elevado de su capacidad, sí requiere para mejor manejo y administración que reduzcamos el número de personas que ahí están reclutando. Este centro de reinserción tuvo una inversión superior a los 2 mil millones de pesos. Para Diario Marca, Rubén Cruz.